Hola, mi nombre es Belkis Anayansi Molina Cueva. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Naturales. Curso la asignatura de Química Orgánica. El tema de hoy es los gases nobles. Gases nobles tienen propiedades muy similares, por ejemplo, bajaconducciones normales, son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presenta una reactividad química muy baja. No reacciona con ningún otro elemento, ya que en su último nivel tiene 8 electrones, excepto el helio, que tiene 12 electrones. Ahora hablaremos un poco de cada uno de ellos. Empezaremos por el helio. El helio fue descubierto en 1868 por Jans y Lockhart, segundo elemento más común en el universo. Abundan en las estrellas más calientes y en el ciclo del carbono-nitrógeno, que produce energía en el sol y las estrellas. No puede solificarse bajo la temperatura, en su superfluido sin parecido en cualquier otra sustancia. Se expande al enfriarse. Su conductividad térmica es enorme, viscosidad cero. En la atmósfera hay 5 ppm. Sustituyó al hidrógeno después del desastre de Hilderbeck en 1937. Se emplea como líquido para enfriar y para el estudio de la superconductividad y otras actividades criogénicas, como el helio es más ligero que el aire, se utiliza para llenar los dirigibles y los globos aerostáticos. Para producir combustibles para cohetes, el helio se añadió a los tanques de oxígeno de los buzos para que puedan respirar más fácilmente. También se usa en los láser de helio-nitrógeno y como un gas de protección en el proceso de soldadura por arco. El neón es el cuarto elemento más común en el universo, raro en la Tierra. El neón no es utilizado habitualmente, ya que es un elemento muy caro. 50 veces el costo del helio para refrigeración. Descubierto en 1898. Su nombre proviene del greo neos, que significa nuevos. El neón se utiliza a menudo en los carteles de publicidad, ya que puede producir un brillante color naranja rojizo. Excepto que no todas las luces llamadas neón son hechas de neón. El neón líquido se utiliza a menudo como un refrigerante criogénico, donde no son necesarias las temperaturas extremadamente bajas. El neón también se utiliza en los tubos de vacío, los indicadores de alta tensión para rayos que protege los equipos eléctricos de los rayos, tubos de ondas de medición, tubos de televisión y los láseres del helio-neón. Ahora hablaremos del argón. Es el tercer gas más común en la atmósfera de la Tierra. Descubierto en 1894. Proviene del griego arcos apios, que significa inactivo. Constituye casi el 1% de la atmósfera. Los cristales de silicio y germanio se obtienen utilizando argón. El argón se utiliza para matar a los cerdos. De vez en cuando se utiliza para apagar incendio. El argón en forma líquida es utilizado por los científicos para buscar la materia oscura. El argón se puede utilizar para preservar la pintura, el barnir y cosas similares cuando se quiere almacenar una vez abierta. También es importante los documentos nacionales evitar que los documentos sean destruidos. Ayuda también el helio para esto. Distribuir las células cancerosas en un procedimiento llamado coagulación con argón. Los láseres azules del argón se utilizan en cirugía para soldar las arterias y corregir problemas oculares. Los bombillos se llenan con argón para evitar que el filamento reaccione con el aire y se consuma. Ahora hablaremos del criptón. Descubierto en 1898 por Ransai y Traibe. Proviene del término griego kripton, que significa escondido. La atmósfera de la Tierra tiene un 0.001%. La limitación, la fuente, licuación y destilación fraccionada del aire. Es muy raro limitado su uso. La bombilla de kripton se utiliza en la fotografía para algunas aplicaciones, ya que produce luz blanca bajo ciertas condiciones. Este color blanco se utiliza en los tubos de gas de color para crear un efecto similar de un letrero de neón. El criptón está siendo utilizado en las investigaciones de la fusión nuclear. El criptón se mezcla con argón para llenar las lámparas florescentes. Un isótopo de kriptón se usa en exploraciones médicas de la vía respiratorias. El xenón, descubierto en 1898 por Ransai y Traibe. Las fuentes son la licuación y destilación fraccionada del aire. Es raro, hay 3 por 10 a la menos 9% en peso en la corteza. El término griego evos, que significa extraño, que fue el primer gas noble de la historia que se pudo sintetizar. La iluminación. Tuvo electrónicos, lámpara, estraposcopio, lámparas baterizadas, lámparas para excitar láser de rubí. En la industria nuclear se usa en estado líquido, en las cámaras de burbujas y otras aplicaciones. El random. Descubierto en 1898 por Friedrich Ernest Dorn. La destilación del radio. En el ambiente médico donde se emplea el random es el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Fuera de la medicina, el random carece de uso alguno. Algunos de los pozos profundos que nos suministran con agua potable también puede contener random. Pueden estar expuestos al random a través del agua potable, así como a través de la respiración. A alto nivel provoca enfermedades pulmonares. Cáncer de pulmón si son varios años. Libera poca radiación GACMA. Bien, esto fue todo por hoy. Les dejamos con un video. Espero que lo disfruten y nos vemos en otra videocase. Gases nobles Los gases nobles corresponden a un grupo de elementos que encontramos en la parte derecha de la tabla periódica. Específicamente, son los primeros seis elementos del grupo 8A, los cuales se caracterizan por tener su última capa de electrones completas, en un orbital de forma P. Los gases nobles comparten ciertas propiedades en común. En primer lugar, exceptuando al helio, que es el más liviano de los gases nobles, todos los demás tienen en su último nivel electrónico 8 electrones ordenados en 4 pares. Esto quiere decir que su último nivel electrónico está completo, ya que no hay electrones disponibles para formar enlaces. Es por esto que los gases nobles en general se encuentran en forma de gases monoatómicos, es decir, que la fórmula molecular de cualquiera de ellos será igual a la fórmula atómica. Esto debido a que, al tener el último nivel electrónico completo, son átomos muy poco reactivos y estarán muy poco disponibles para formar compuestos con cualquier otro elemento. La principal utilidad que se le da a los gases nobles deriva de una propiedad particular de ser gases fluorescentes, es decir, que al ser excitados con una pequeña cantidad de energía, pueden producir fluorescencia de distintos colores, cada uno de ellos teniendo un color particular. El primero de los seis gases nobles corresponde al helio. Este es un elemento con número atómico igual a 2, lo que quiere decir que tiene en el núcleo 2 protones y 2 neutrones, y además tiene, orbitando a su alrededor, 2 electrones. Este es el gas más liviano, exceptuando al hidrógeno. Es muy abundante en el Sol y los planetas de mayor masa, tales como Júpiter. Además de la abundante presencia, tiene un amplio uso doméstico para inflar globos y dirigibles. El segundo de los gases nobles corresponde al neón. Este tiene un número atómico igual a 10 y dos niveles de electrones. En el último nivel electrónico, al igual que todos los demás gases nobles, exceptuando al helio, tiene 8 electrones ordenados en 4 pares. El neón es poco abundante en la Tierra, encontrándose en pequeñas cantidades en la atmósfera y en la corteza terrestre. Es un gas que tiene un alto poder refrigerante, lo que le da gran utilidad. Además, tiene uso doméstico para iluminación, puesto que frente a una aplicación de energía, tiene una fluorescencia de color rojo. El tercer gas noble corresponde al argón. Este es el elemento con número atómico igual a 18, que al igual que los anteriores, tiene 8 electrones en su último nivel electrónico. Este es un gas muy abundante en la atmósfera de planetas pequeños, tales como Venus, Marte y la Tierra, siendo en esta última uno de los gases más abundantes. Tiene un uso industrial para creación de ambientes inertes, ya que es un gas muy poco reactivo. Esto quiere decir que se utiliza para hacer reacciones que serían peligrosos en ambientes normales. Además, se utiliza como combustible para vehículos como cohetes o naves espaciales. Por último, tiene un uso doméstico para iluminación. El siguiente gas noble corresponde al criptón, que es el elemento con número atómico 36. Este es el único gas noble que forma compuestos, en este caso con el flúor, debido a la alta electronegatividad de este. El criptón viene de reacciones radioactivas, siendo el producto de descomposición de otros átomos. Es un gas muy poco abundante en la atmósfera y en las aguas de la Tierra. Y se usa principalmente para fabricación de bombillas y flash fotográficos. El xenón es un gas noble con número atómico 54. Es un gas muy pesado y poco abundante en la atmósfera. Este fue el primer gas noble que se pudo sintetizar de forma artificial, es decir, que se fabricó en el laboratorio. Esto debido a que tiene un uso importante en iluminación, pero es muy poco abundante en la naturaleza, por lo que tiene gran utilidad conseguirlo de forma sintética. Además, se le dan otros usos en medicina, tales como anestesia, y en reactivos nucleares. El último de los gases nobles corresponde al radón. Este gas, de número atómico 86, es especialmente pesado y por esto mismo es radioactivo. Es el único de los gases nobles que no es inerte, sino que está en constante transformación química. Es muy perjudicial para la salud y contaminante para el ambiente. Se le ha relacionado directamente con un incremento en las posibilidades de tener cáncer de pulmón. Históricamente se utilizó en terapias médicas, pero con el tiempo se ha descubierto que no tiene real utilidad y por el contrario es muy perjudicial. Hoy en día, solo se utiliza en investigaciones debido a su radioactividad, pero no tiene ningún uso doméstico. Gracias. 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 Gracias.